Hombres con fuerza en el alma Ávidos de libertad Llegaron estas montañas trayendo consigo sus sueños nomás Fueron ellos mis ancestros, gente con mucho valor Quienes con todo su empeño forcaron un pueblo de gran esplendor Quienes con todo su empeño forcaron un pueblo de gran esplendor El que llega es bienvenido, toda su gente es cordial Hijos propios y adoptivos luchamos unidos por un ideal Pano cabildo del alma, tradicional en su fe Aquí la Virgen del Carmen en sus puertas les abre a los hombres de bien Y en sus verdes cafetales esparce el aroma suave del café Y en sus verdes cafetales esparce el aroma suave del café Entre labriegos y arrieros, palo cabildo nació Bajo la rama de un cedro, un cabildo en pleno su nombre le dio El árbol es su bandera, denota prosperidad El guido fue el centinela, por su pueblo vela con toda lealtad El guido fue el centinela, por su pueblo vela con toda lealtad El que llega es bienvenido, toda su gente es cordial Hijos propios y adoptivos luchamos unidos por un ideal Pano cabildo del alma, tradicional en su fe Aquí la Virgen del Carmen en sus puertas les abre a los hombres de bien Y en sus verdes cafetales esparce el aroma suave del café Y en sus verdes cafetales esparce el aroma suave del café